La entrega de armamento viene No, ha sido Blanco Entra aquí dentro Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Y la MP40 ha vuelto Y es que como sabéis, cuando salió Caldera Y todas las armas de Vanguard en Warzone Habían dos armas que dominaban Que eran la MP40 y la Bren Luego la MP40 pasó a un segundo plano Por la Owen y la Welgan Y después de algún balanceo de armas Como el nerfeo a la Welgan La MP40 ha vuelto Oficialmente al meta Aunque ahora se usa con una configuración diferente Con el cañón corto Así que hoy tenéis un par de partiditas en la isla Con el combo MP40 Y Vargo 52 Que os dejaré por aquí como las tenía configuradas Así que nada gente Os dejo con la partidita Espero que os guste Y... Let's go Joder Voy a 90 frames Toma Vamos a que arriba yo No batido Blanco Entra aquí dentro 10 mil millones de personas A la caja ¿Qué caja? ¿La nuestra? La caja nuestra Tiene que tener uno por ahí Yo mataba a uno Arriba del todo Pero... ¿Podéis mirar la caja un poco? Sí Veo uno Otro más ¿Abre la depresión? Me lo ha hecho Me lo ha hecho Tú me lo ha hecho Tiene que haber fallado Tiene que haber fallado Tú No No Qué mal Te miro caja Mira mega algo Una aquí en verde Una aquí en verde Remato uno de torre Vale me remata No hay uno en la caja No me da No me da tiempo Es que mirar la caja Vamos a arrepiar Vale Súbete aquí ¿Tracket ese? Ha batido Vale Otro más Ahí lo marco Ha batido ese Vale Vale Tengo balas de AR ¿Qué no tiene? Balas de AR Aquí dentro Arriba 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 El de arriba te va a pushar Te pushé al de arriba Por detrás Por detrás Te voy a pushar Por detrás No 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 Estoy esperando Algo Uno Crackeado ¿Me oscuro? Me voy a quedar yo Desde arriba Vale Aguantadme un segundo Aguantadme un segundo Vale Estoy ya arriba Un abatido Fuera Buena Vale Vale Hay uno en la torre Tú Aquí Dos en la torre Un sniper Yo tengo que avanzar un poco Y la otra parte Tío Tres para tres Con estos Tienes Tiene blanca Tiene blanca ese Sí Tómate Tiro yo Hay uno que está ¿Han saltado los tres o no? No Ha batido uno arriba del todo Aquí hay uno Aquí ¿Eh? Ha batido otro ¿Han matido otro? Ahí ha probado el todo Pido el globo ¿Nunas tú? No me lo puedo creer Queda los de arriba aún ¿Eh? Hostia Hostia ¿Qué dices tú? Yo he vuelto a hacer la animación a este Rsea Rsea Win Han reseado los dos Han reseado los dos De arriba el pavo Tiene que saltar en breves Ha batido el de arriba Y el otro Salta también Hay que animarle a ese tío Se merece animación ¿Eh? Vale No está por aquí No puedo animarlo Se ha metido una esquinita Le he metido los cuchillados Es lo que yo siento yo todos los días Esos dos abanetes Los abanetes hay gente que busca peleas Estoy de fiesta Lo de dos Vale Yo estoy de fiesta Tengo mucho money Tengo mucho money Tengo mucho money ¿Un tío aquí a mi lado? El de azul El de azul Tiene este Si me dais pa' estar dropeo ¿Eh? Azul ¿Vale? ¿Pero yo estoy loco? 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 Nos van a pushar como locas ¿Eh? ¿Quién? ¿No ha matido? Joder Yo he pillado la caja Me cago en la puta ¿Nosotras? No A ti te han matado de Aquí a aquí dentro Hostia Hay gente aquí arriba ¡Nosotras! 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 De... Prisión ¿Cómo también? ¿Cuánta gente hay? Dentro de prisión Uno ha batido Aquí dentro Vale Este equipo ¿Pero qué coño? ¿Pero por qué no disparan todos nosotros? ¿Te puedo dar yo win? Toma ¿Dónde estás? ¿De coño está el coño? Te tiro Te tiro Ha batido Estaba aquí el tío en azul Te tiro Te tiro Eh... Podéis pillar UAV Me dan desde la otra casa Me va a rematar Me va a rematar Me va a rematar Me va a rematar Vale Arriba, abajo ¿Tú? ¿No vales? Eh... Estaba en ventana En ventana de naranja ¿Tú un tío en mi casa? ¡Hostia! ¡Coño! Vale, vale Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido Este El tryhard ese abatido ¿Tú una partida de tryhard yo? El que va de blanco Vale No, no, no Otro, otro Vale Yo tengo una partida de tryhards En mi casa La mato El azul no es donde se ha metido Vale Sí, son tryhards Sí Nada, tío El otro aquí conmigo No tengo placas No puedo pushear El otro estará volando Voy pa' allí No sé El compi estará volando Supongo ¿Me oponan? ¿De res? Es que mira aquí arriba A ver Esto de pillar un chaleco Cuando haya placas Es un poco mega lul A veces Sí, tío Están, están ahí Están ahí Ha pillado armas Me están looteando a mí Muerto Compi Vale Arriba, arriba, arriba Arriba del todo Arriba del todo ¿Ha asomado? ¿Quién verde? ¿Fuerto? Que asomo en una roja Que mierda Estaría bien pillar placas Yo no tomaba un aéreo Pilla Ataque aéreo de precisión aliado en camino Mucho cuidado Va a subir Vale, este es Sube, nada Sube, nada Los compis están Aquí, lo marco Aquí abajo Azul abajo, eh En segunda Creo que están en Azul en segunda Enemigo Descendiendo sobre la zona Enemigo No, pero Aquí Son dos Abatido Eso sí que no me lo esperaba Un abatido No, me he caído Tengo que subir ¿Se han revivido? Dos abatidos Dos abatidos Dos abatidos Dos abatidos Aquí abajo ¿En baños? Sí, en baños Se ha reseado uno Otro detrás Muertos Placas Yo tengo esto Aquí hay Es super raro Lo del chaleco El pillar las placas Del chaleco, eh Voy otra vez arriba A pillar un UAV Está en segunda La parte de las patas, ¿no? Muerto este Muy para allá Caída libre, eh Eh, tres para tres estamos Sí, esos son buenos traijas También, eh Hostia Pues Nos están cerrando Totalmente Nos están cerrando, eh Yo creo que habría que subir Alguno para arriba, eh Voy a interpillar el tejado Si puedo ¿Está cerrando ya uno Por aquí, a mí? No, no, no El otro está dentro, creo Oh, qué cuchillo está tú Animación, animación, animación Animación, animación Animación Oh, ¿qué es eso? Sí, sí, sí Yo jugué, pero en español Oh, no, no Sí, hombre ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te haces hoy? Escucha ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos hoy? N-I-N-F-A Es el palabra de hoy ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos hoy? N-I-N-F-A N-I-N-F-A Ninfa ¿Eh? Ninfa Ninfa, era hoy La palabra de en inglés Ahora Vamos a ver A ver ¡Gracias!